Estuvimos presentes en los premios CESAC, allí encontramos a los chavos de Rake, quienes nos dijeron donde se inspiran para sus canciones. En el baño, en el excusado sentado. Hay muchos de los de género regional mexicano que dicen nos gustaría hacer algo con Rake. Ahora, ustedes, ¿les gustaría entrar? Ustedes son de Mexicalia, ya también hay bastante exacto. Qué risa que te digan a ti, no nos digan a nosotros, que no sean cobardes, que se acerquen la verdad. Claro que sí, tenemos un cariño y un respeto a la música banda, por supuesto que sí. A mí se me viene rápido la cabeza intocable. Y ya que tuvieron una presentación especial en el Hospital de Niños de Los Ángeles, nos contaron el por qué lo hicieron. Más bien, nosotros creemos mucho en que la música mueve montañas, y cualquier cosa que pueda uno hacer, que estamos en esta posición tan privilegiada en la vida en general, por alguien que está pasando por un momento difícil, pues es algo que más que otra cosa es una obligación. Y nos encanta y es un placer para nosotros hacer este tipo de cosas. Soy Mario Perea para Estrella TV.